Falta un poquito más de apoyo de las desarrolladoras para poder hacer algún tipo de torneo. Por ejemplo, en Isaac, que fuera algo oficial, que dijera Edmund o Tirone o Nikalis que fuera como oye, vamos a hacer un torneo nosotros, tío, con un premio, yo qué sé, tío, que mil, dos mil. Para ellos no sería casi casi nada, ¿no? Y les daría bastante presencia en el mundo de los Spirons. Sí, porque como mucho lo que se suele ver es que en algún juego te meten algún trofeo o algún logro de superar el tiempo, o sea, superar el juego en X tiempo, pero ya está, no pasa de ahí. No sé, no sé, eres muy arriba. Bueno, pues ya tenemos en el sillón a nuestro Glacum, que yo personalmente estaba viendo sus runs, el pobre le cuesta sonreír, es un tipo bastante serio, ¿vale? Y ahí está. Está la playita que va a ser nuestro host especial. Y bueno, Raymar, que antes preguntaba que cuánto va a durar el Spirons, creo que tenemos estimado de hora y media y este PIVI está en una hora doce, una cosa así, creo. O sea, voy a abrirlo por aquí. Sí, una hora trece. Una hora trece en tiempo, o sea, lo que es in game time, en el tiempo con las baterías de carga y demás, es una hora veinte. Pero como lo que cuentas, eso, como lo que cuentas el tiempo sin cargas, es una hora trece. Pues una hora trece tenemos el PIVI de este señor, que es una hora trece, seis segundos, y bueno, pues tenemos el World Record de un belga que le saca poquito, pero le saca con una hora doce minutos y cuarenta y tres segundos, ¿ok? O sea que fíjate cómo va la cosa. O sea, este fue un gran juego, ¿eh? Y súper, súper jodido en nuestra época, chicos. A mí de todos los juegos de Rayman, para mí este es mi favorito, aparte porque es el primero que jugué, que también es el primero que salió, ¿no? Pero no sé si tiene algo, tiene una esencia este juego que no la tiene el resto de Rayman, ¿no? Eso me gusta tanto. Bueno, yo también soy muy fan del Rayman Rabbids, pero porque te ríes un montón, ¿no? Con los conejos, eso está claro, ¿no? Pero este icónico y sobre todo, pues, era muy bonito, ¿no? Era muy colorido, era algo que molaba mucho. Yo recuerdo que por este creo que me compré la Memory Card, que todavía no tenía ninguna. Ah, que sé que tú lo jugaste en la Play. Claro, yo juego en la Play. Es que yo juego en el ordenador, Juan. La versión del ordenador este del Rayman. Que es la misma, básicamente. O sea, no es que sea diferente. No, no, es la misma, es la misma. Pero para que os hagáis una idea, este juego ha salido en la Sega Saturn, en la Game Boy Advance, en la DS, en la 3DS, en la Play 2, en la Play 1, en la Play 3, en la PSP, en el PC, en todavía una versión de MS2, en Android, en iOS y en Jaguar. O sea, imagina todas las versiones que se han hecho de este juego, tío. Así que, guau. No, que quien haya jugado al Rayman, ha sido porque no ha querido, ¿eh? Porque no ha querido, ¿eh? Por plataformas. Y ahora mismo, yo recuerdo que había uno que era el de móvil, que se llamaba el Rayman Run, que estaba muy chulo también, que eran niveles que el tipo iba corriendo él solo y tú tenías que ir saltando y tenías que ir cogiendo las bolitas azules. Estaba muy, muy, muy chulo. Así que si os aburrís un poco, una run que no os parezca muy atractiva, pues podéis poneros de fondo a la run y jugar al Rayman Run, que estaba muy, muy, muy chulo. Bueno, comentaros sobre la run, que sí. Le estáis viendo a Raiders de vez en cuando abrir unas cajas que están ahí, unos personajes pequeñitos, enjaulados, que son los Select Toons. Los Select Toons, pues eso, la historia básicamente va de que los ha atrapado Mr. Dark, que es el villano del juego. Y Rayman lo que tiene que hacer es liberarlos. Y precisamente es muy importante liberar a todos de todas las fases, porque es la única manera de poder acceder a la fase final del juego y llegar a enfrentarte con Mr. Dark. O sea, que ahora mismo vamos a ver cómo hace una primera pasada a todos los mundos que irá consiguiendo las jaulas que tiene posibles, con las habilidades que va obteniendo. Y luego... Si veis ese medallón, ¿no? Que cada vez que abre una jaula ese medallón cada nivel tiene... Tiene seis. Tiene sus seis medallones, o sea, sus seis bolitas y tiene que llenarlos para llenar los medallones y poder ir pasando, ¿vale? Claro, pues es que ahora mismo la única habilidad que tiene es la de pegar con el puño, pero luego va obteniendo otras habilidades, que es la de volar, luego correr, ¿sabes? Y cosas así. Que eso le sirve para coger otras cajas que ahora mismo no puede obtener. Pues eso tendrá que volver luego más adelante a repetir algunos niveles. Hace un rusheo rápido con lo que pueda obtener hasta conseguir los poderes y luego ya rápidamente, cuando tenga todos los poderes, se dedicará rápidamente a coger todos los... O sea, completar todos los medallones que faltan. Y aquí vemos cómo derrota a este mosquito, ¿no? Y luego se hace su amigo. Amigos, este Rayman enseña y entretiene valores tan grandes como la amistad. Sí, te pego una paliza, pero nos hacemos amigos, ¿eh? No pasa nada. Pero Rayman no quería pegarle, pero si le atacan, pues tendrá que defenderse, claro. Hombre, claro, no se va a quedar ahí de arroz cruzado. Y aquí, bueno, pues este autoscroller, ¿no? Más o menos autoscroller, porque luego vamos a ver cómo le puede aumentar la velocidad al mosquito, ¿vale? Pero no lo agrede. Le enseña que con la violencia no se va a ninguna parte, ¿eh? La falsedad que son los amigos de los speedrunners, ¿no? Como se suele decir los autoscroller. Así es. Y aquí vemos cómo aumenta su velocidad y, bueno, él sabe, pues realmente la manera de, o lo que tiene de coger los puntitos azules, que pues es al estilo Mario. Cada uno se contaría como una moneda cuando tiene 100, le da una vida extra, ¿no? Entonces, es anecdótico, ¿no? Porque no las va a necesitar realmente. Así que no. A lo mejor pierde alguna vida en algún momento, porque... Dado el poder de agarrarse, creo, ¿no? A las cornisas. Ahora se puede agarrar a las plataformas. Y ahora veis esos medallones, ¿no? Que los van. Otro poder importante que antes no tenía y no podía coger ciertas cajas y ahora luego, pues más adelante volverá por ellas. Este también es otro autoscroller. Está aquí el personaje este que parece como su hermano gemelo. Que se llama Tarzan Man, ¿no? Es como la versión Tarzan de Rayman. Oye, por el traje que lleva así, ¿no? Que le da esas semillas que tiene que ir plantando en el suelo de Rayman para ir escalando por este nivel. Y básicamente es eso. Pues es un autoscroller, como veis. Muy sencillo, porque lo único que tienes que ir poniendo es plantas y ya está, ir subiendo por ellas. Es que a mí los autoscrollers es que me ponen nerviosito, ¿eh? Yo no creo que jamás runearía un juego con autoscroller. O sea, aquí dejaría el mando y diría, tíos, esto no es para mí, lo siento. O ya me tiene que gustar mucho. Creo que lo digo en todas las maratones, pero jamás creo que runearía un juego con autoscroller. Hombre, por lo menos en este, en el Rayman, creo que contando esta fase, creo que solo son dos o tres los autoscroller que hay. O sea, por suerte tampoco hay demasiados, pero sí es cierto que a lo mejor en los juegos que son puros autoscroller, o sea, a lo mejor como un juego de naves y tal, no sé si habrá de esos algún speedrun o no. Más que nada porque tampoco es que puedas hacer mucho, ¿no? O sea, porque básicamente pasa la velocidad que te indica el juego. Bueno, depende de los niveles. Por ejemplo, ya es tu habilidad, por ejemplo, a matar a los bosses y demás es lo que va a definir, supongo, la velocidad, ¿no? Que tenga ese autoscroller en un juego de naves, ¿no? Por eso tiene sentido, ¿no? Que se corran juegos como, por ejemplo, yo que sé, me viene a la mente un juego de naves muy bueno que le podía hacer speedruns, pero que no se lo hago porque es uno de naves autoscroller es el Sterelden. Es un juego que me encanta, pero uff, uff, tanto autoscroller, no, no, no puedo con él, ¿eh? No puedes, caray, ¿no? Olvida, olvídate. Mira, por aquí dicen que el juego que más esperan es el Ori and the Blind Forest. Ya es un clásico, ¿eh? El Ori and the Blind Forest en las maratones. Es un gran clásico. Lo tengo pendiente jugarlo, tío. Mírate que lo tengo y no lo he jugado todavía y a ver si se acabó el tiempo algún día porque me molaría, me molaría mucho jugarlo porque son de esos juegos que, yo que sé, tiene una pinta así muy chula. Es el que no tenga juegos pendientes ya que... Sobre todo en Steam. Sobre todo en Steam que se mate, tío, porque vamos, o sea, todos, todos yo creo que tenemos un montón de juegos pendientes. Yo por mi parte tengo un gran juego pendiente, uno que sé que me va a matar mucha gente, pero no me he terminado todavía el Hollow Knight y sé que a muchos le da mucha rabia, pero es mi gran juego pendiente de 2017, creo yo. Si Silicor te escuchases, seguro que sí te mataría, ¿eh? Es que ya sabes que el mundo de los espirras me tiene muy consumido. No, es que es muy difícil, tío. Es muy difícil sacar tiempo. He empezado muchos este año y mi propósito para 2018 es acabarme más juegos y sobre todo pues acabarme los pendientes. Al menos los que me he comprado yo por decir, hostia, me lo quiero pasar, ¿no? Porque eso es una... Por ejemplo, me compré Darkest Dungeon ni tampoco lo de lo determinado y hay muchísimos, hay muchísimos. El problema es que es la pesca ya que se muere la cola porque tú dices, bueno, voy a completar este 2018 un montón de juegos que tengo pendientes, pero claro, también tienes que tener en cuenta que este 2018 también saldrán un montón de juegos que querrás jugar, entonces claro, se te seguirán acumulando, entonces... Es una putada, es una putada, pero ahí están los juegos de aquí mientras pues nuestro colega Glacom que va pues eso, consiguiendo medallones e intentando aprovechar pues todas las cosas. Esa parte que habéis visto que el tipo se saca una foto es el checkpoint, ¿no? Es un checkpoint bastante original. El tipo se saca ahí una foto, como recuerdo, pero si te matan pues vuelves a empezar en ese sitio, ¿no? Sí, pues está bien. Además están bien distribuidos, por lo general, para que tampoco tengas que repetir demasiada parte del nivel. Porque bueno, estos primeros mundos tampoco son muy difíciles, es más ya a partir del cuarto o quinto que se complica mucho. Y aquí, bueno, al que se le dé mal un poco saltar, al que se le dé mal un poco los timings, lo puede llevar bastante mal, ¿eh? Porque este Rayman se basa mucho en plataformeo, en saltos, en timings y bueno, este hombre lo tiene bastante mamado, ¿no? Pero... Y se acabó de ver también cómo se ha hecho un damas bus ahí también para poder avanzar, nada. Unos pasitos más rápido. Unos segunditos, pero claro, como le viene mal el ciclo de las propias... De los propios pinchos, pues, ¿qué puede hacer? Pues se daña y pues gana algo de tiempo, ¿no? No gana mucho, apenas se da una phrase, pero bueno. Esto es súper ajustado, ahí lo hemos visto. Pero mucho, ¿eh? Madre mía. Esto es algo que solo está al alcance de alguien tan OP, ¿no? Como... Como Glacum. Ahí tan, tan... Tan al extremo y este... Y este strat, ¿no? Para conseguir la cajita de abajo, que seguramente necesitaría más adelante volver con el vuelo o con lo que sea, pues con la berenjena puede hacer el timing correcto, tirarla al agua y conseguir esa cajita, ¿no? Y ahí tenemos otro... Otro de los pocos otros colores que hay en el juego, que es otra vez con el Mosquito. Ahora viene el congreso de venganza. ¿Ves? Dice, nos hemos hecho amigos, pero no. Ahora dice, te voy a impactar con esa pedazo bola de pinchos, mirad. Está el Bore sufriendo. Sí, está sufriendo para conseguir esa cosa enorme. Qué mala gente él, ¿eh? Vosotros estabais defendiendo y diciendo, pobre Mosquito, chat, y ahora resulta que es mala gente, es mala gente. Rayman le ha ofrecido su amistad, pero o sea, ha vuelto al lado oscuro. Ha vuelto al lado oscuro. Es como Anakin, ¿no? Está pero no está, ¿no? No sabes si va o si viene. Así que, bueno, aquí no lo hemos visto muy agresivo, pero ese Mosquito pues también es icónico, ¿no? De este juego. A mí me pensaba que venía ahora la batalla contra él, pero no, hay que pasar todavía otra parte de este nivel. Creo que en este, no sé si llegar a conseguir los seis Select Toons, que siempre hay seis en cada nivel. Porque, por ejemplo, en el anterior sí que hemos visto que los ha conseguido. Sí, ha completado el medallón. Pero no, aquí me parece que no, que aquí ahora ya se enfrenta contra el Mosquito. A ver si me la da y está. Que curiosamente hay que decir que la versión de PlayStation es diferente el color, ¿eh? La versión de PC no tiene ese color rojizo que sí tiene aquí. Sí, aquí le cambiaron y ahora tiene más vida. Es un poquito más, es el Mosquito 2.0, ¿no? Sí, pero ahora abalanzando esas bolas que quiere esquivando. O sea, es bastante sencillo la mecánica, no lo veis que no tiene mucha complicación. Dice que, no, el juego no crea sea, pero llega un momento que cuando tú pasas los niveles, el tiempo de carga se ejecuta en ese mismo momento. Tú cuando tocas la señal de, esa señal de exclamación que hay, ahí empieza el tiempo de carga. Entonces hay unos segundos en el que parece que el juego se ha quedado, se ha quedado pillado, ¿no? Se ha quedado atrapado ahí, pero es un tiempo de carga. Además, pues está en PSX, no creo que, no creo que crashe ni que haya ningún problema. No, pero no. Si fuese PC a lo mejor sí puede estar en miedo, pero no, aquí en la Play no. Es esa impresión que da, ¿no? Porque el tiempo de carga se ejecuta inmediatamente al tocar la señal y hay un momento en el que está totalmente parado y es como, vale, está, pero es algo a lo que igual la nueva generación no está acostumbrada, pero esos tiempos de carga, pues los que llevamos toda la vida jugando a juegos, pues sí que estamos más acostumbrados. Hombre, depende, porque también hay cada jugo de actual que tiene unos tiempos de carga que dices tú, madre mía, tío, si es que me da tiempo a prepararme la comida, a ducharme, a dar un paseo y todo. Son pantallas de carga, ¿no? Son pantallas de loading, no como esto, ¿no? Que simplemente se queda congelada la imagen y ahí está cargando. Para tiempos de carga majos, la primera run que comentamos, verme yo, de Crash Bandicoot de Insane Trilogy, joder, esos son tiempos de carga y no las has inscrito, amigo, o sea, vaya tela. Pues aquí no hubo poder para nuestro colega Rayman después de vencer a este jefe y ahora pues le dice que puede agarrar cositas. Hay en los aros estos que ahora que empezarán a aparecer bastantes durante el juego. Y ya se ha cargado el primero de los, a ver, para que piense cuántos eran, seis bosses. Sí, el primero de los seis bosses que tiene que enfrentarse durante todo el juego. Va rápida, va rápida la cosa. Hombre, joder, es que es un, es un, es muy bueno este tío. Hombre, tiene, para que no sepa, tiene el segundo puesto en la clasificación del Rayman, que además es una clasificación que tiene bastantes jugadores. Voy a mirar a ver cuántos eran exactamente, pero sé que eran muchos. Pues 23. 23, me salen a mí. Más o menos, no están muy activos todos, pero bueno, está Spike Bellida, por eso estará seguramente comentando con el puesto, eh, o el puesto número ocho. Ahí lo tenemos, que parece que Spike Bellida solo sabe presentar, pero el tipo también, también runea, también runea. No, no, y más es muy bueno, eh, que tiene, tiene unos tiempos de algunos juegos que no veas, eh. O sea, que aquí el tío es bueno en todos los sentidos. Es que tenemos, eh, tenemos también una categoría muy buena, que es el Any% Damageless, o sea, que si alguien se anima, ¿no? Si es fan del No Hit, como algunos de ahora, ¿no? Que se ha puesto bastante de moda el Dark Souls No Hit y demás, o el Cuphead No Hit, pues aquí tiene el Any% Damageless, también, que está en una horita 35 minutos. Así que se puede animar a hacer un Damageless también. Pero flipa, eh. Es difícil, eh, porque el Rayman que no te lleguen a golpear ni una sola vez, tiene tela, eh. No, lo más frustrante es que lleves una hora de run y te golpeen y a la mierda. Eso es, uff. A mí me ha frustrado mucho esas cosas cuando he visto también a lo mejor, por ejemplo, el Mega Man 9 o el Mega Man 10, tiene un trofeo o un logro, dependiendo de la cosa, de lo que lo juegues, que es pasarte el juego entero sin que te lleguen a golpear ni una sola vez. Y para un juego de Mega Man que no te lleguen a golpear ni una sola vez, es como, ¿dónde vas, sabes? Joder. Creo que es demasiado, ¿no? Que a veces los logros es como, vale, vamos a ser, vamos a ponerlo difícil, pero hay algunos que son como... Se pasan. Se pasan. Para logros imposibles, amigos, los del CryptoCenecronancer. Yo creo que... También, no, es que... Aquí tenemos un clip bastante bueno que... Bueno, los que os quedéis luego conmigo a ver Castlevania, Harmony of Dishonance, os va a sonar mucho esa strat, porque la usan muchísimo, ¿no? El llamado Wall Jump, que podría ser, ¿no? Es una cosa muy clásica en los videojuegos y en los speedruns. Sí, en los Mega Man clásicos, sobre todo, también se hace muchísimo eso. Que no he visto, por ejemplo, alguna RAM de Mega Man 2, y no sé si a lo mejor también en Mega Man 1, también, o bueno, eso lo hacen una barbaridad de veces, eso de acercarte con un muro y que el personaje se haga disparado para atravesar una gran distancia. ¿En qué momento a algún desarrollador se le escapa el decir, no, pues aquí puede pasar esto, ¿no? Y la verdad que tiene que ser frustrante un poco para el programador que diga, joder, ¿cómo la he liado aquí, no? Claro, no, es que... Es verdad, esas cosas, cuando lo vean, por ejemplo, el desarrollador Rayman, ve un speedrun y ve estas cosas que hacen, y dice, hostia, que yo no sabía que eso podía pasar, ¿no? Una de las cosas es que el tipo, pues bueno, se deje caer aquí, se deje caer allá, o consiga esta caja antes de tiempo, o sin el poder de volar, bueno, eso lo puedo entender, ¿no? Porque al final es pillería, pero que te haga esos clips de esos saltos y para pasarse los niveles, pues oye, casi nada, ¿no? Y aquí otro, pues, que ahorra tiempo con ese damage boost. Ahí la ha venido muy bien. Sí, porque si no, tiene que esperar a que la nube haga todo ese circuito, que es muy lento. Se ha vuelto a dejar matar otra vez para poder llegar más rápido al inicio de la pantalla, porque si no, ahora yo tengo que esperar bastante. Y aquí otro pequeño autoscorder, y encima interactivo, ¿no? Que tienes que ir esquivando cosillas. No, pues ya te digo que tiene su migrante parte este Rayman. O sea, además, lo que sí que me gusta es que, por lo menos, la dificultad está bien llevada. Porque, por ejemplo, el primer mundo es muy fácil, este segundo mundo ya es un poquito más complicado, ¿sabes? O sea, quiere decir que cuanta más experiencia vamos ganando, por lo menos el juego se va volviendo más complicado, ¿sabes? Es que no es que digas, joder, ha pegado un salto bestial de un mundo a otro y él me resulta imposible. Sí, básicamente te va introduciendo en esas mecánicas de... en esas mecánicas de plataformeo, de saltos y de todo, para que te hagas una idea de cómo vas en el juego. Porque esta es su tónica habitual. Si vienes, es que este autoscroller es bastante complicado porque requiere de movimiento todo el rato. O sea, que... está bien que el juego pues te vaya preparando, ¿no? Para esas cosillas. Aquí vemos también como algunas cajas están súper escondidas. Es que... también las 6 cajas en aquel momento también pensar que esto es un juego de 1995 que en aquel momento no había YouTube, ¿sabes? O decir, bueno, me meto en Internet para ver esta guía o demás. En aquel momento, por eso, tío, que completar el 100% de estos juegos te puede llevar un montón de horas por eso, por lo bien que eres escondido que está todo. Que yo pertenezco a esa generación, mucha gente del chat se acordará, pertenezco a esa generación que en el Final Fantasy VII estaba la clave del cohete, ¿no? Y tenías que adivinarla, ¿no? Te la decía alguien o demás. Pues yo no tenía ni idea de cuál era la clave del cohete. y me pasé poniendo claves del cohete que tenía 4. Tenía 4 y era círculo cuadrado, X o triángulo y tenías que ir poniendo y me pasaba guardando la partida, cargando, poniendo claves, hasta tenía una hoja enorme e iba descartando todas las combinaciones y de vez en cuando el tipo te dice recuerdo que la clave empezaba por círculo y yo tenía ahí una super hoja y al final di con la puta clave el cohete, tío. O sea, fíjate en los tiempos sin internet, lo que era ahora entrar y decir, oye, la clave del cohete, por favor. Pues ahí está. Nah, es que además antes, o sea, ahora, porque antes eran mucho más desafío todos los juegos, ahora, ¿sabes? Con las nuevas generaciones era ese plan de no encuentro esto, no sé cómo hacer esto, me meto directamente en YouTube. ¿Sabes? No hay ese, ese de reto de decir no, me voy a exportar. Te ves un espirrón y dices, ah, bueno, pues se hace así, ¿no? Claro, ya está. Cuando ya te aburres o algo dices, bueno, pues lo he mirado y ya está, pero bueno, antes era, no me quedan más narices que esforzarme y esforzarme y esforzarme. Sí, ahí está, ahí está también que dice Bastia, me dice, cómo saber cómo eran los fatalities, ¿no? En el Mortal Kombat también, eso era un clásico, tío. Aunque eran real, eran facilitos, ¿no? y yo recuerdo que había una revista aquí en España que se llamaba Hobby Consolas y, bueno, creo que todavía existe, no sé, no sé si, yo la dejé de comprar, pero en la Hobby Consolas venían casi siempre un montón de cosillas de súper interesantes de los juegos y valía la pena pillársela porque, y recuerdo una que venían todos los fatalities, ¿no? del Mortal Kombat. Bueno, de todas maneras, por lo menos en un juego de lucha, aunque tengas la guía, bueno, tienes humiga también porque, claro, tienes que ya dominar los golpes, a lo mejor, por mucho que te digan, tienes que pulsar estos botones, claro, eso, hacer las combinaciones y en el Mortal Kombat, ¿sabes? Que había que matar a Goro y había que matar a Sub-Zero y había que, su juego era muy jodido, muy, muy, muy jodido. Y el Mortal Kombat lo es muchísimo. En general, los arcades de nuestra generación eran muy, muy difíciles, tanto, yo que sé, como, no recuerdo, un Metal Slug que era súper, súper jodido, hasta, pues, todos los King of Fighters o Street Fighters que habían, o Mortal Kombat, y luego ya, cuando pasamos al siguiente, nivel, rollo, a mí me gustaba mucho y era muy fan del House of the Dead 2, que también era el típico este con las pistolitas o el Point Blank 2, que también me encantaba. O sea, eso ya, nosotros hemos visto esa época de arcades jodidos porque eran jodidos que te cagas, tío, y ahora, bueno, ahora, yo creo que en cierta manera por eso siempre me dicen oye, Kratos siempre juegas a juegos muy difíciles y yo digo, es que, ¿sabes? A mí lo fácil no me gusta. O el Nombro, mira, aquí ve el de, es runner de Nombro, está bien. Sí, soy speedrunner de Nombro, a mí es que me gusta mucho, eso, tengo, guardo con mucho cariño la época de los runners recreativos, entonces, me gusta mucho el ronear juegos de ese tipo, eso como el Nombro y cosas así. O el Tumble Pop también está bien, también ese es Grand Runner de The Punk o el Super Booster Bros, como queráis decirlo, que lo llevó a la maratón, ¿no? O sea, que, o sea, esa época buena de, de, de las recreativas es que bueno, o sea, que también, también nos desmarcábamos nuestros propios espirros, ¿no? A ver cuánto, con cuántos, con cuántas monedas te lo podías llegar a pasar. Eso era nuestro espirro en particular en aquellos momentos. Es una pena, tío, a mí me ha echado mucha pena, es que ahora ya los salones recreativos ya no existan, o sea, vamos, sea algo súper difícil de encontrar porque antes, joder, antes prácticamente todos los pueblos o todos los barrios tenían su propio salón, y eso ya se ha perdido y es una pena. Yo ya, yo de pequeño ya era streamer, yo era de aquellos que se sentaba a jugar, ¿sabes? Y todo, tenía un corrillo de gente, de gente mirando, ¿no? Y a ver cómo jugaba. Yo ya de pequeño ya tenía mis viewers, ¿eh? O, yo recuerdo como juegos como el Bloody Roar, el Bloody Roar 2 o el King of Fighters que yo tenía mucho vicioso, las cosas como son. Y yo recuerdo gente, yo, sentarme, recuerdo gente pasar toda una tarde a intentar ganarme y que no pudieran, tío, yo no sé cómo no se frustraban, tío. O sea, nadie lo conseguía. Nadie lo conseguía. Yo me sentaba y ponía mis 20 centimos o 25 pesetas si era más joven y no me ganaba nadie. Al King of Fighters, al Bloody Roar todavía había un colega que íbamos pasándonos el cetro, pero en el King of Fighters 98, eso, yo era intratable ahí. Y lo curioso es que toda la gente, ¿sabes? Quería intentar ganarme, ¿no? Era como, tío, este pavo no se le gana, ¿sabes? Y era el pique, era el pique. Eso era muy bueno, la verdad que eso ya se ha perdido un poco. Ahora estamos ahí todos en Discord que si jugamos a esto, que si jugamos al otro, pero esa esencia se perdió un poquito ya. Eso es una pena, es una pena. Y es que más, fíjate, parece, cuando contamos muchas veces estas cosas, parece que parece que fue ayer, Pero es que, por ejemplo, ha sido hace fácilmente 20 años o así, ¿sabes? Y es que parece que fue ayer y no, es que lo piensas y dices tú, joder, es que hace 20 años de todo eso. 12 años de que íbamos a las recreativas, tío, jugamos a de todo, ¿no? Ahí y luego ya empezamos a ver cómo hasta estaba el Pro, tío, que, ¿sabes? Que iba por, era una máquina enorme que jugabas al Pro Evolution y iba por tiempo, ¿sabes? Metías dinero y te daba 20 minutos, 40 minutos, ¿sabes? Y ya, gente que siempre estaba ahí, o sea, es gente que estaba jugando al Pro y siempre estaban ahí dos tipos, ¿sabes? Metiendo monedas toda la tarde y jugando al Pro, tío. Hay algunos juegos que no se estaban siempre demandados en las recreativas que era, te quedabas esperando y dices, bueno, pues ya lo soltarán. El truco era ir cuando abrieran. No, sí, claro. O decir, bueno, pues nada, pues nada, puedo jugar a otras cosas mientras, pero siempre estás ahí pendiente, ¿sabes? Decir, cuando suelten la máquina, o luego voy yo, ¿no? a guardarse el turno. Ah, sí, yo se lo he hecho con amigos, ¿sabes? Con amigos recreativos. Y decir, bueno, mientras tú juegas, yo me quedo aquí esperando. Y bueno, por aquí estamos en el Rai Ma, que lo hemos dejado un poquito de lado por cuestión de la nostalgia, pero bueno, ha sido un poco su culpa, ¿no? Porque estábamos recordando toda esta época dorada y estamos viendo unos damage boosts súper interesantes y estamos viendo como, como, por ejemplo, comentábamos ayer con Rottenmine del Waveland, era como que el tipo, antes de hacer todo el backtrack al nivel, pues prefiere matarse, aparecer en el checkpoint y bueno, pues tener ese tiempo, porque una vez tú coges el medallón, eso ya se queda guardado, ya no lo pierdes aunque mueras, no tendrías que volver, no tendrías que guardar, no tendrías que hacer nada, ¿no? Entonces, eso está aprovechando aquí bastante en estos niveles que son tan, tan, tan grandes. Sí, porque sobre todo es que estos, ya a partir de este mundo del tercero, el de la montaña, ya tiene muchos caminos diferentes para llegar a tomar y sobre todo lo que ya empiezan a introducir muchísimo son estas trampas de pinchos que ahí tienes que tener mucha precisión a la hora de agacharte y demás, porque como se te vaya un poco el dedo, ahí Raima se empieza a pinchar y que bueno, veis que tampoco tiene tantos puntos de vida que solo tiene tres. Exactamente. Y bueno, nos va economizando bastante, no creo que le cause más problemas a esto y sobre todo, pues si tiene que ir, veis que no activa los checkpoints porque su objetivo es seguramente llegar, ¿no? y tiene que matarse, pues aparecer en el principio del nivel y salir, ¿no? Porque la entrada y la salida del nivel suele tener una señal, ¿no? Para poder salir e ir a otro mundo, coger otros medallones o liberar otros a otros pingos de estos de las jaulas, ¿no? Aquí también estamos viendo otro auto-scroller más, ha salido un pequeño tramo y ahora ha vuelto a salir, bueno, también ahí es un pequeñito tramo de la fase. La verdad es que me resulta curioso, por ejemplo, eso que te petan un auto-scroller de, nada, dos o tres segundos, ¿no? Es como, bueno, porque la verdad es que te metan media fase o algo así, pero que te metan solo una pequeña parte es raro. Sí, ahí lleva ese detalle, el puño saltando para no cargar el puño, el puño llega más lejos si él lo tira desde el aire, pero porque hace como un movimiento para que pille carrerilla o algo así el puño, es un movimiento que él hace para poder hacer que el puño llegue más lejos y así economizar más pues el tiempo, ¿no? Porque obviamente si tiene que ir corriendo hasta la caja y pegarle un puño, pues es mucho más, es mucho más rápido saltarlo, ¿no? Y economizarlo como bien acabáis de ver ahora, ¿no? Sí, se va a dejar matar ahora, por eso ha pillado el checkpoint para poder llegar mucho antes. Lo que el puño también por cierto es si Rayman golpea mientras está saltando también quita más, ¿no? Digamos por ejemplo que si tú pegas de normal vamos a decir que le quitas un punto de vida a los enemigos pues si le golpeas mientras estás saltando le quitarías dos. En serio, pues se vuelve ahí más poderoso. Y ahí vemos ese damage boost que es muy clásico en los pinchos en el speedrun del Rayman que es que, bueno, me agacho, me dejo golpear y paso toda la fase, paso toda la fase, o sea, todo el trámito de pinchos pues en esos tramos de invencibilidad. A ver, preguntan que si hay run de Pitfall, pues supongo que sí, ¿no? Porque como hay runs de prácticamente todos los videojuegos que existen, supongo que sí, que sí que habrá. A ver, porque si ya lo voy a mirar, ya que esto nos lo han preguntado. Bueno, o se refiere a esta maratón porque existen, ¿eh? Existen Pitfall de la Atari, existe Super Pitfall, Pitfall de Bayern Adventure y Pitfall de Lost Expedition, o sea. Pues sí, tienes para elegir. Pero bueno, si quieres un World Record Free, el de Atari no tiene runners. o sea, está está Lenin Persen vacío y el 114K, que no tengo ni idea de lo que será, está totalmente vacío. Qué raro, ¿no? Eso de que haya un juego ahí registrado sin runs. La verdad que sí. A ver, la pregunta es si existía, no si había en la maratón. Pues mira, pues ya te ha quedado resuelta la duda, entonces. Supongo que lo más fácil para ello, chicos, es Spirro.com, ahí hay un buscador, ponéis el juego que queráis y os aparece toda la saga, todos los runners, todos los vídeos, todo. La verdad que es una página que está muy, muy bien para que vosotros consultéis cualquier cosa y ya, de todas maneras, nosotros pues también os decimos, ¿no? Un poquito de todo. Es un poquito pacientes porque esta semana con la cosa de la GDQ, pues claro, está todo el mundo ahí mirando la página, mirando tiempos y tal, y entonces, bueno, la página falla de vez en cuando, va un poco lenta, pero vamos, ya os decimos que es algo solo temporal de esta semana porque normalmente suele ser muy ir muy fluida y sobre todo la información es súper completa. Sí, sí, porque además a veces es una molestia bastante grande que esté tan colapsada la página porque nosotros estamos ahí y queremos ver algún tiempo, queremos ver lo que sea y es como no funciona la página. Ayer por ejemplo me pasó eso con la run del contra 3 en la que tuve que comentar y dije, joder, y justo cuando empezara la run se estropea la página y no puedo mirar los tiempos. Y vemos como se ha pasado este autoscroller, pues bueno, se lo podía haber pasado de manera normal y ahora pues se lo pasa de esa manera, dándose por abajo y volando y esa manera de coger esa caja que es todo el swag, la verdad. La he echado guay, guay. Supongo que ahora cuando termine y pasas esta fase creo que es cuando tiene el siguiente poder que es el de, pues el que se está viendo ahora, que es el de poder volar. Lo que pasa es que no es el poder que ha utilizado ahora porque eso es gracias a una próxima que ha conseguido que puede volar continuamente. Bueno, el poder de normal que lo conseguí ahora un poco más tarde solo le puede, solo le permite volar. Lo planea, ¿no? Sí, unos, dos, unos, unos segundos, pero sí, solo planea, sí. No sabes cuándo me costó en esa parte con el helicóptero cuando se rompen las cuerdas. Esa parte es especialmente, especialmente jodida y especialmente bonita, ¿eh? Cuando estás ahí y le rompes ahí las cuerdas. La verdad que es una cosa muy, muy, muy bonita. La verdad. Me acabo de dar cuenta que me he confundido, ¿no? El poder de ver el volar ya que tiene, no, el que consigue, ahora es el de correr. Es el poder que le queda. Me he colado ahí. Yo también tengo que decir que entré ayer de backup de esta run y me la he mirado así lo que he podido, pero todavía no soy el experto. Recuerdo ver la vista en anteriores maratones y con lo poco que me he mirado ahora y tal, porque ayer la verdad que estuve todo el día en la maratón haciendo de monitor y demás y luego anfitrión y comentando mucho. Pero bueno, han habido bajas y hay que cubrirlas. Así que hacemos lo mejor que podemos pues no estoy al 100% con esta run. No, si yo te digo si yo solo ese detalle no te preocupes. De todas maneras tenemos en la comunidad también hay otros expertos de Rayman por ejemplo como está Lappu y o sea, sí que también son gente muy experta en estos juegos porque le mando un saludo a Lappu si nos está escuchando. Saludito ahí para Lappu que si se está perdiendo la run de Rayman muy mal, muy mal. Hombre, precisamente hay que ver que es su saga favorita. Así que bueno, otro medallón que tenemos por aquí. Ahí ha completado. Lo bueno de completar estos medallones cuando ya los tienes ahí a los 6 te da como un gusto decir oh, qué bien. Ya no tengo que volver a explorar esta fase en busca de más medallones. Es muy satisfactorio el ver el medallón completo ahí con todas las caritas. Sí, sobre todo porque yo recuerdo que cuando lo jugué originalmente lo que decíamos que luego tienes que volver a los escenarios para volver a explorarlos esos que no has podido conseguir los medallones y pasaba mucho que tenías ahí 5 cajas abiertas te quedaba una habías explorado la fase de arriba bajo 20 veces y dices madre mía dónde estará la que me falta que me he quedado por mirar. Resulta un poco frustrante eso. Y aquí bueno para ahorrar tiempo lo que hace con este boss es cuando caen las cuando caen las las piedras esas enormes se golpea para hacer un boss jump con el damage y poder pegarle a la a la cosa esa que es lo que realmente golpea al jefe. ¿Has visto cómo se subía ahí? le ha lanzado en plaza y zag la bola y se ha subido en el aire y lo tenía súper calculado. Es muy satisfactorio ver cómo completa este boss la verdad. Y ahí está. El último boss y ya está otro boss al suelo. Muy buena pelea la verdad. Este en realidad es el tercer boss pero bueno se le ha cargado el segundo porque por Mr. Sax no ha ido todavía y luego era más adelante con él. Otro podercillo que le da la la bruja esta. Sí la ahí como era B B el poder de correr más rápido y ahora pues puede ahora este lo utiliza casi todo el rato ahora. Obviamente cuando a un Spirrune le dan un poder de correr pues lo aprovecha viene muy bien esto de poder correr todo el rápido todo el rato fíjate es que así adelantas muchísimo y ahora pues el 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 room va a coger bastante bastante velocidad claro lo bueno es que ahora como ya tiene todos los poderes ahora ya puede explorar ya las fases que le quedaban y ya para conseguir todas esas cajas que estaban pendientes pues le vamos a ver ahora eso volver atrás antes de seguir al siguiente mundo que sería el cuarto que es el de la pintura ahí está estaba viendo que mañana tengo médico pero creo que voy a estar creo que si no pasa nada voy a poder estar contigo en 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 breve no la randa sí pero claro lo han movido entonces estaba mirando que mañana tengo que ir al al médico y espero que no se demore mucho de todas maneras voy a voy a intentar tener ahí alguien avisado por si acaso pero yo creo que va a dar tiempo porque tengo a las 11 y 20 y la run es a las 12 o sea que no creo que no creo que haya problemas espero a mí me ha pasado lo mismo con el secreto fermor me tocaba comentarlo ya lo digo que nos tocaba a Javi y a mí comentar el secreto fermor y por desgracia pues ninguno de los dos vamos a poder estar yo porque tengo yo sí que tengo médico y a mí sí que me coincide de pleno y no lo puedo cambiar y Javi no puede estar así que bueno ya veremos a ver quiénes nos sustituyen pero seguro que quien ocupe nuestro lugar lo hará muy bien también voy a estar con el Bard contra Space Mutants que joder le tengo muchas ganas a ese juego y cuando vi que estaba vacío dije no para mí por favor porque me encanta me encanta el Bard es el de la NES ¿no? ese sí el de la NES el de que bueno la primera pantalla vas pintando ¿no? a los marcianitos y pintando las cosas muy buenas hostia sí sí ese juego tiene también jodísimo muy jodido sí sí yo creo que además ese yo lo jugué bueno fíjate porque es un juego de yo que sé de los 80 y algo ¿no? por ahí seguramente yo creo que lo jugué con 5 o 6 años me parece que ni me pasaba la de la primera fase me pasaba la primera fase me pasaba la primera fase que era de era de pintar el objetivo era pintar a los enemigos con el botes play de Bard llegaba la segunda que era de conseguir sombreros y una vez llegué la tercera pero no me la pasé ni de broma o sea pero jodidísimo es el juego jodidísimo es que los juegos de aquella época de la NES había algunos que no veas a lo mejor era porque nosotros seamos pequeños y eso nos parecían más complicados de lo normal pásatelo ahora crack ni de coña ¿no? pásatelo ahora crack aunque seas pequeño tío eso me pasó que por ejemplo con el con el Zelda 2 tío me pasó que no me lo pude pasar pero un juego súper difícil ¿no? y bueno cuando crecí un poco más ya me lo pasé tranquilamente y demás yo creo que sí sí que la edad influyó mucho en la dificultad pero el Bard a día de hoy sigue siendo un juego horrible horrible sí yo no le he vuelto a jugar desde la NES y no sé cuando cuando vea la RAN este jugues y vea como es digo no sé a lo mejor me lo pienso ¿sabes? el darle una segunda oportunidad ya verás que no ya verás que no a lo mejor se lo hago y en cuanto me pase la primera fase digo no este juego no está hecho para mí vale ¿atentos ahora que estoy intentando un clipillo aquí o bueno va a pasar va a pasar es que el clip ese que estaba haciendo que te tiene que avanzar mucho para poder llegar a donde estaba donde quería entonces ahora yo se ha robado bastante tiempo pero me ha desistido es muy difícil tiene que golpearle y puede saltar una pedazo de pase que lo llevaría aquí arriba y puede coger la cajita de aquí arriba pero no he intentado enseñar no le salió hashtag no le salió amigos os veo os veo todavía durmiendo y es la una y media o sea mal mal hombre es que a ver los de latinoamérica tienen la excusa porque hombre allí está mal diciendo ahora pero los de España oh no doble doble no le salió amigos doble no le salió se ha pasado nos ha engañado pero lo óptimo en ese nivel es cogerlo cuando saltas pero vas obviamente tan rápido que tiempo no te da tiempo no te da lo que me llama la atención es lo que ha hecho lo de poder colarse ahí por la pared hay un pequeño clip porque eso no se puede hacer de normal entonces hay un pequeño clip en el que puede en el que puede pasar no es que ofende si lo juegas tú de normal tienes que decir madre mía me tengo que dar otra vez la vuelta entera para hacerlo ves ahí hay otro clip en el que puede volver a bajar sin llegar a la a la parte final y pues otro y le queda ya solo solo ese último el Rayman está más roto de lo que parece porque tú jugando jugando lo normal no te das cuenta de todas estas cosas pero luego lo ves y tú madre mía todas las cosas que pueden llegar a pasar Sí, esto totalmente responde a esa gente ¿no? al speedrun assistant ¿no? que se encarga de romper el juego un poco o de de en cierta manera buscar los pequeños fallos porque muchas veces no son los no son los propios runners son gente que se preocupa ¿no? por intentar romper el juego la verdad Mira, lo que hemos visto ahora en esta fase si hubiese seguido avanzando ahí donde estaba la flecha para pasarse el nivel ahí se habría enfrentado contra Mr. Sacks que es el jefe final del mundo 2 pero lo bueno es que en este juego no es obligatorio derrotar a todos los jefes finales entonces pues mira por eso lo único que me importa es abrir las cajas y por eso se la ha saltado el boss porque ya digo no es obligatorio derrotarlos a todos o sea es el único boss que te puede saltar el resto sí que por raíz tienes que enfrentar a ellos porque por cómo están colocadas las fases pero Mr. Sacks no es obligatorio pregúntame por el chat que si Belda hace algún tipo de speedruns algún tipo algún tipo alguna o no ya yo llevo unos cuantos años bueno llevo ya un tiempo que me tomo un tiempo ahí de relax llevo un tiempo un poco parado todavía hay que decirlo ¿no? llevo un tiempo parado porque bueno por lo que se le pasa siempre estás ahí con yo que sé que te te falta un poco la motivación entonces pues bueno estás con no es porque no me gusten ni nada porque yo vamos llevo haciendo speedruns hace no sé seis años o por ahí y a mí me encanta pero bueno yo decía cuando vuelva yo hago speedruns pues yo que sé de juegos como como lo que decía antes ¿no? de recreativas como el snowbrows el pan también de cedar randomizer el Isaac aunque bueno aquí el experto el Isaac es crafter por supuesto gracias gracias hombre ya me jodería ser malo el Isaac siempre la gente me dice oye el grafter tal que bueno eres el Isaac y digo hombre le dedico mi vida ¿no? a ese juego le dedico mi vida a ese juego y y sería sería frustrante no ser bueno ¿no? y y la verdad que sí mira como cosa curiosa voy a contar al chat una cosa que me pasó ayer yo juego al Pokémon GO ¿vale? y y ayer estaba preguntando una cosa en el grupo que hay de Valencia ¿no? de incursiones para que la gente queda y y demás y pregunto una cosa de los gimnasios y me dicen tipo oye tú no estarás en el evento ese de Twitch de los de los speedruns tal que me suena mucho tu nombre y le digo sí tío o sea fíjate como como es la como es la cosa ¿no? ahí la IGDQ y el Pokémon estamos uniendo uniendo personas tío que me quedé súper diciendo hostia este pavo tío de aquí sí me estás escuchando un un saludo ¿no? porque empezamos ahí en el chat de de Telegram empezamos hablando de de todos los speedruns y demás fue súper curioso la verdad hombre es que la IGDQ ha ganado muchísima popularidad de cada año que pasa además nosotros la retransmisión que hacemos en castellano este es creo que no sé si es el tercer o cuarto año que se hace que se hace ya la transmisión en castellano de de esto de la IGDQ y cada vez van ganando muchos más seguidores y mucha más gente sobre todo que ve estos maratones y dices tú y dicen joder pues me mola mucho esto del rollo de los speedruns quiero aprender ¿sabes? sí hay mucha gente que se pasa el año esperando esto del rollo oye crafter tío cuando estoy haciendo los streams crafter cuando es la IGDQ cuando empieza que vas a comentar y ya el hype cada vez es más es más grande ¿no? así que un saludo para todos y un agradecimiento enorme de parte de todos los que hacemos la retransmisión por apoyar el evento y hacer que cada año pues sea un poquito más más grande y efectivamente pues el Rayman es un juegazo tíos y este nivel uno de mis uno de mis favoritos ¿no? con esta temática de colegial ¿no? de material escolar la verdad que pero tiene ya ves como lo que decía antes que los mundos cada vez van siendo más difíciles porque fíjate como los saltos son muy precisos ¿no? aquí tienes que ir saltando sobre los lápices pero claro tienes que tener el cuidado de no caerte a la tinta de abajo que te mata o mientras esquivas los pinchos entonces teniendo saltos muy ajustados sí y la verdad que ya es como es muy difícil ya ir saltando muy coordinado y de repente te ponen un pincho ahí arriba tienes que pensar cada vez con más rapidez ¿no? y ahí la ha hecho sin problemas es que el tío es un experto aquí el Glycum totalmente genial el Glycum es obviamente un runner muy de referencia en el en el Raidman y la verdad que es muy muy bueno verlo verlo correr es un es un gustazo nos preguntaba antes por el chat si este verano haremos retransmisión supongo que lo dirán por la la GDQ nosotros esperemos que sí si es cierto que el año pasado pues por motivos que que superaron nuestras fuerzas pues no nos pudimos no es porque no quisiésemos por supuesto porque nosotros queríamos pero no fue posible pero bueno esperemos que este año sí nosotros de nuevo en la intención tenemos eso no no lo dudéis estaba viendo un poco el resumen de Rans de Glycum y resulta que también le da el capger le da le da la categoría de All Bosses All Bosses regular y me saca ahí unos 10 segunditos en en la categoría a ver si a ver si lo supero a ver si lo supero entre ellos tiene Medieval Rayman el Kirby Planet Robot de la 3DS Cuphead Sovel Knight y el Rayman 3 y el Medieval ojo porque tiene el 100% la segunda posición el tipo no pues mira los juegos bastante diferentes entonces me hubiera gustado ver Medieval en esta en esta maratón también fíjate sí porque de hecho Medieval ha estado en alguna maratón yo creo que Medieval para mí a mí no me suena de ninguna maratón al menos es ninguna EGDQ que yo haya podido ver o porque obviamente lo hubiera pedido porque es un juego que me gusta mucho pero no me suena de las maratón a mí tampoco me suena que normalmente cada año suelen meter siempre juegos nuevos o suelen quitar algunos que ya se han jugado muchísimo como podía pasar este año con el Super Metroid pero sí es cierto que yo creo que el Medieval no ha estado nunca bueno como bien dicen en el chat pues que va a haber un Medieval Remaster así que igual pues vuelve a las maratones con esa reedición del Medieval que van a hacer así que a mí me gustaría verlo la verdad sí como ha pasado este año con el Crash Anticune exacto que bueno el Crash es muy emblemático y que traigan que a mí personalmente me gusta porque es un juego que ha salido la trilogía que ha salido hace poco que lo traigan está bien pero lo comentábamos que realmente los runners de la clásica no estaban contentos con la trilogía nueva y estaban volviendo un poquito a las ediciones clásicas viene el cuarto boss bueno el cuarto boss pero no es exactamente el cuarto porque este es un doble enfrentamiento que es la Space Mama que aquí es Viking Mama por así decirlo para mí este sinceramente de todos los bosses del juego este es el más complicado de todos o sea no Viking Mama sino lo que es el conjunto del boss de esta parte y luego el segundo enfrentamiento que te es contra ella no sobre todo la parte de las bombas para que no te golpees hay que estar muy 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 preciso a ver que mira los bichos esos ahí que les pegas con el puño y se agachan ahí están que no me das que no me das y aquí Viking Mama que bueno también es un también es un clásico del Ryman no le puedes golpear con el rodillo ese que tiene en la mano tienes que esperar a que lance los cuchillos y se claven en el suelo y ahí bueno mira lo que ha hecho le puede usar el damage boost para pegarle pero no lo puede usar mucho porque apenas le queda un golpe más los siguientes van a tener que ser si lo tiene que hacer normal normales pero bueno de vez en cuando en los bosses te suele aparecer algún poder para poder recargar tu vida y demás no es en este pero por ejemplo lo hemos visto en los golems y demás que puede vean cómo se colocan los cuchillos tío sí ahí agachado no te golpean la hitbox de los cuchillos no te da digamos que la hitbox de los cuchillos es plana y menos mal porque tú lo ves así en plan de uff madre mía ahí la ha hecho por swag lo de dejar que le golpeasen pero como lo que decías que como es plano la hitbox pues no le pasa nada pero vamos ha sido ahí un poco arriesgado aunque la haya hecho por swag me hace mucha gracia cuando me preguntan que si he visto la runde tal que se ha hecho famosa que la runde cual que si tal o la runde del otro tipo yo le digo a la gente vamos a ver tengo 3600 horas a la Isa ¿qué te crees que me va a sorprender ahora lo que haga alguien? o sea es que a veces a veces es un poco ¿no? el mito pero me quema un poco me quema un poco el comentario yo creo que ya es un meme la pregunta esa de si has visto la runde del Rich yo creo que en ti ya es un meme la pregunta es siempre la comunidad es un meme yo siempre digo a la gente tengo 3600 de este juego ¿qué quieres? o sea yo ya me lo supero me lo supero por así el Rich o el otro o el que sea son grandes jugadores de la Isa que hacen mucho por la comunidad pero es decir que jugamos en ligas distintas jugamos en ligas distintas claro porque no se dedican a hacer speedruns juegan pero ya está a ver que obviamente en su parcela de casualeo saben mucho el juego y también es bastante pero es totalmente diferente lo que pueden hacer un buen jugador de casual ya sea o alguien que intente retos de alguna manera por ejemplo hay retos del Cuphead hay un tipo que veo que me encanta un día el tipo tiene tan superado el juego que hizo una run damageless con una mano con una mano se pasó el Cuphead sin que le pegaran o sea ¿hola? por eso son cosas que pues a el tipo le dirás cualquier cosa y el tipo te dirá bueno a mí que me estás contando si yo me paso el Cuphead con una mano sin que me peguen ¿sabes? la tiene ultra dominado te dirá bueno si se lo quieren pasar en 20 minutos vale pero yo ¿se lo pasan ellos con una mano y sin recibir daño? no pues cada uno al final pues tiene su juego dominado de alguna manera ¿no? así que es un poco feo ¿no? que nos comparan al final con esas cosillas porque ya son muchas retos que se pone cada uno y por ahí dicen que alguien que sepa mucho de matemáticas que me hable por favor ahí tenéis un un cliente para clases particulares y lo que lo que le cobráis por ayuda de matemáticas pues lo podéis donar a esta a esta buena causa que es la que la AGDQ tenéis ahí para para darle para darle caña a a las donaciones que ya sabéis que esto es por una buena causa es para la Prevent Cancer Foundation y que bueno ya llevamos 253 mil dólares estamos a martes así que este este año se prevé bastante bastante hype y fíjate que no va a estar Super Metroid que es una de las runs que más recauda pero seguramente con toda la run que hay sobre todo con ese final con Breath of the Wild de la Switch va a ser va a ser increíble el unión de donaciones que va a haber y obviamente pues vamos a por por el millón y medio dos millones seguramente sí hombre yo creo yo creo que sí no recuerdo cuánto se llegó a recaudar el año pasado pero el millón se va a superar seguro los dos millones ahí ya veremos pero creemos que sí yo ya lo digo que el millón seguro que va a llegar y luego vamos a ver ¿no? porque wow no sé si fue la edición de GDQ del año pasado que al final de todo hubo un repunte brutal de empresas empezaron a donar y llegaron a los a los dos millones y medio o así fue una locura y a ver si esta pues se puede se puede igualar ¿no? con ese hype de de del buen Breath of the Wild no claro es que además no hay solo que tener en cuenta todo el dinero que aparece aquí que se porque el dinero que aparece reflejado en la parte de abajo los 253.000 que pone ahora es el dinero que se ha conseguido mediante donaciones pero es que luego también hay que sumar el dinero que se ha conseguido mediante las suscripciones al canal que este año recordemos que lo han puesto que solo se puede chatear si está suscrito y también el dinero de las camisetas de GD y de no sé si a lo mejor también el de los packs del Humble Bundle y cosas así o sea que ahí estará y creo que hay una super sale también de Devolver Digital de la desarrolladora esta y hay un montón de cosas que al final luego se suman ¿no? y y demás dice a ver dice David Hello veo que hay gente que usa los tiempos en pantalla por ejemplo hay animaciones separa ¿es posible acceder a eso siendo usuario normal? sí, sí de hecho nosotros usamos el programa que se llama Live Split David y cada juego ¿no? tú te puedes bajar su auto splitter ¿vale? o sea su auto splitter quiere decir que o el el que quita los tiempos de carga ¿no? cada uno tiene su pequeño archivo para que tú se lo cargues dentro del propio cronómetro ¿vale? del programa de los tiempos y bueno puedes quitarle esos tiempos de carga como por ejemplo lo hacemos en el en el Cuphead hay cuentas solo cuentas solo los tiempos in game ¿no? los tiempos de carga te los quitas eso ha sido programado por alguien que obviamente sabe mucho yo no sé cómo lo ha hecho ni cómo lo hace porque no tengo ni idea de programar pero obviamente todo el mundo lo usa y todo el mundo lo usa y está súper súper bien hecho y el programa se llama Live Split ¿no? ahora te lo ahora te lo escribo en el chat se llama Live Split y bueno pues cada no todos no todos la verdad pero muchos de los juegos tienen autosplitter muchos de los juegos tienen sin tiempos de carga ¿vale? o sea que sí que es posible acceder para todos los usuarios y para todo el que se anime a hacer runs y demás tiene Spearwood.com tiene nuestras redes sociales para hacernos cualquier tipo de pregunta y sobre todo pues aquí esta semana estaremos siempre siempre por el chat para responderos ¿vale? no, más sobre todo lo que hacen muchos juegos eso como puede ser Cuphead o este juego o el Rayman como tiene tantísimas pantallas de carga por eso te hay dos tiempos en Spearwood.com figura en lo que es te pone un tiempo que es el que has conseguido con cargas y otro tiempo sin cargas más que nada por eso porque no queda bien reflejado ¿no? porque como tienes que estar todo el rato cada vez que te pasas una pantalla esperando que se cargue el juego y demás no es como a lo mejor que podemos decir yo que sé por ejemplo el Breath of the Wild ¿no? vamos a decir por ejemplo que es un mundo continuo ¿no? está todo el rato en el mismo mundo no hay que ninguna pantalla de carga entonces no hay dos tiempos para decir está el tiempo por haberte pasado el juego con una pantalla de carga y el tiempo sin ellas porque no merece a lo mejor cambia el tiempo que 20 segundos es que no no hay otra diferencia pero a lo mejor en juegos como este si hay 6 o 7 minutos de diferencia de ahí que se utilizan los autosplitters por eso mismo cada vez hay cada vez hay más y tardan menos supongo que sea una especie de código de algo que dispara ¿no? el timer pero la verdad que tanto los autosplitters como los loading removers que se llaman son una ayuda brutal y sobre todo algo que convierte a los speedruns a algo mucho más justo ¿no? porque obviamente el otro día pues en la recomendamos en la RAND de la Enchained Trilogy ¿no? que se hacía hasta diferencia del tipo de disco duro que tenían por el tema de los tiempos de carga ¿no? tenías que especificar si tu disco duro era un HDD o era un SSD para hacerlo todavía pues más más justo todo lo todo lo de los tiempos de carga y demás ¿no? alguien decía no es que eso es injusto precisamente el contrario lo que lo que se hace es imponer justicia ¿no? y que todos juguemos más o menos más o menos con las mismas reglas claro porque en un ordenador bueno si o sea que en una consola quiere decir más o menos de los partes de carga que sean iguales para todos porque eso ya es cosa de la consola ¿no? de la potencia de la consola pero en un ordenador claro ya tienes el disco uno tiene el disco duro X otro tiene un procesador tal entonces claro el mejor ordenador siempre va a tener menores batallas de carga siempre es emulador al contrario siempre es consola original o se intenta que sea consola original ¿eh? el IGQ siempre es consola original y del IGNAC con su tele apropiada y todo ¿vale? o sea todo esto todo esto es con las consolas originales con los cartuchos originales y demás hay runs que ni siquiera aceptan emuladores ¿no? la verdad que en el 64 por ejemplo hay runs como no sé si es en el 64 o por ejemplo el Star Fox yo digo el Star Fox 64 seguro que no no te acepta o sea tú intentas enviarse una run dices yo le he jugado a mi emulador y te la rechazan automáticamente porque dices no la run tiene que ser en consola porque no funciona igual porque no el emulador te quita te quita tiempos de carga o sea no sean tan grandes cosas así entonces no es igual aunque penséis ¿no? que el emulador es lo mismo que una consola para nada para runs para para estos tiempos para estos pequeños detalles es otro mundo totalmente aparte entonces se recomienda muchísimo la consola original que obvio tú puedes practicar tu run seguramente en emulador y demás pero los suyos que tú tengas tu consola original con tu capturadora y seguramente necesites una tele CTR que son estas teles pues de culo gordo ¿no? que tienen para para su euroconector y para sus entradas de antena y para todo ese rollo y muchos ranes se gastan mucha pasta en teles en capturadoras en consolas originales en cartuchos originales es que hay algunos que valen una burrada por no decir una cosa más fuerte ¿no? o sea pero hay algunos que valen mucho dinero esos cartuchos y solo por el placer de runear la gente se 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 gasta mucha 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 pasta ¿no? si al final hay mucho dinero porque sobre todo los juegos retro en páginas donde los vendan y también es que la gente se pasa mucho porque te ponen algunos precios que flipas porque se aprovechan mucho de la nostalgia y dicen bueno como no se vende mucho o es difícil de encontrar pues a lo mejor no puedo poner por cientos de euros un videojuego de la NES ¿sabes? no sobre todo los ¿cuál era este? el este de la Game Boy tío que también era súper caro tío el que ronea a Nacho el ahí sí no me sale ahora no me sé sé cuál es pero no no me sale a ver ¿cómo era? no me voy a buscar bueno dice Minga que si entonces si no tienes el dinero para hacer ese speedruns hay que speedrunear el juego se empecé a ver si tú tú puedes jugar en el emulador nadie te va a decir que no hagas speedruns en el emulador porque la mayoría de videojuegos sí que aceptan que estrencias por el emulador o sea joder el triple eso el triple ese cartucho es súper caro por lo que te digo por los juegos retro es que no veas es una ronda de 7 minutos 8 minutos ¿sabes? y es súper caro el cartuchito tío pero bueno si no tienes dinero no lo juegas en aquella época tío es que duraban muy poco por lo general si no tienes dinero la verdad que seguramente puedas hacer tus runs tranquilamente en el emulador pero claro pues no se te permita por reglas de la comunidad ¿no? el hecho de pues subirlas o competir en un ranking porque claro estarías en cierta ventaja seguramente ¿no? con respecto a la gente que juega en en el emulador ¿no? o sea que por ahí que nos dicen que si este año creen que se superarán los 2.213.725 dólares conseguidos el año pasado es mucho ya sabemos la cantidad exacta que lo preguntamos antes como bien dices Undertale fue un hype increíble ¿no? así que vamos a ver Breath of the Wild va a reventar muchísimo ya os lo digo y además se va a entrar mucho en el domingo que es algo que no pasaba no pasaba nunca quiero decir que la GDQ acabe a las 10 de la mañana eso es totalmente nuevo ¿no? para nosotros siempre nos hemos levantado y que acabe con un Zelda también ni que acabe con un Zelda pero bueno este Breath of the Wild va a estar va a estar muy muy bueno que además va a comentar el señor Bell también con ahí 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 está el consellizur y si no me equivoco pues también le has hecho le has hecho tus intentitos ¿no? al speedrun del Breath of the Wild bueno le he intentado hacer alguno pero es un es una run precisamente la categoría que es la que se va a jugar es la que yo he intentado y es jodida es jodida porque es de memorizar mucho ya os digo que es una run que dura 4 horas 4 horas en el caso de que va a jugar ¿eh? porque claro porque a ti te demora 6 o más seguramente ¿no? claro eso digo yo lo he intentado y hombre hay que memorizar muchas cosas y hay que dedicarle muchas horas no sé si alguna vez le llegaré a hacer spinras en plan en serio pero bueno al menos la intención está ahí ya lo dice Piros que ¿por qué el Zelda entra este año y no el Cuphead? porque bueno el Zelda salió en por marzo o así creo que salió en la Switch y obviamente hay una edición de IGDQ por en medio que es la SGDQ hay una edición de verano por en medio y a la siguiente ha entrado ¿no? sobre todo yo creo que la IGDQ también deja pasar una edición por tema de spoilers y demás antes de aceptar esos esos juegos ¿no? y y bueno pues la verdad que Cuphead aparte de que no entró en 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 los márgenes de la de la convocatoria creo que pues realmente es política un poco de la IGDQ no no romper los juegos con esos con esos spoilers ¿no? pero bueno seguramente lo tendremos en verano no os preocupéis sí segurísimo qué bonito preguntar me preguntaban por el chat si me voy a poner el sombrero de decio que es el de uno de los personajes del Zelda del miniscap y bueno yo por lo menos lo puedo poner el sombrero pero como no lo vais a ver porque no tenemos pues ahí tenéis el 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 buen hashtag ¿no? IGDQ Espanol donde Belt va a subir el va a subir seguramente su foto con el sombrerito así que podéis todos tuitear en ese en ese hashtag podéis todos seguir en nuestras redes que los ponen nuestros compañeros ahora mismo por el chat y sobre todo como bien decimos siempre ¿no? el animarse a hacer Spirra no del Rayman porque puede ser muy jodido para empezar pero bueno yo que sé así para empezar nosotros siempre creo que recomendamos algún Kirby así ¿no? con sobre todo que es es tradicional ya que cuando acaba la IGDQ o en speedruns.com y en speedruns.live se organizan una especie de jornadas para para empezar ¿no? a speedrunear se organizan unas carreras se organizan una especie de 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 evento para que la gente se anime después de la IGDQ como están ahí con el hype ¿sabes? entonces se intenta aprovechar y se hacen algunas carrilitas y demás así para empezar pues bueno si no estáis ahí muy doctor con el tema o no tenéis un juego claro puedes empezar a practicar por ejemplo con algún Kirby o alguna cosilla ¿no? sí nos suelen poner metas muy complicadas precisamente por eso porque para que la gente se anime ¿sabes? a probarlo además te suelen dar muchas facilidades suelen estar ahí además los expertos en los juegos para darte todas las indicaciones para ayudarte si tienes dudas o sea que está bien ¿sabes? como decía para poder iniciarse y si nunca os hubiese hecho un speedrun o sea que no os dé miedo ¿sabes? que no digáis joder es que vea lo que hacen estos máquinas que difícil es porque no pasa nada si es que da igual hay tiempos de todo igual que a lo mejor el runner tiene un tiempo de 1.13 y vosotros lo hacéis un speedrun y podéis tardar 3 horas oye no pasa nada tardáis 3 horas pero a lo mejor la próxima vez que lo intentéis tardáis 2.50 y a ver poco a poco cuando empecéis a superaros después de una y otra y otra vez muchachos se va a convertir en un vicio muy 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 fuerte la verdad y no vais a poder no vais a poder parar pero es increíble ese momento de superación que tiene uno y sobre todo no fijaros en gente como Glacum que es realmente diríamos una leyenda en el Rayman obviamente porque es gente que le dedica su vida a este juego como la gente que viene a verme a la Isaac o lo que sea que dices oye tú eres muy bueno yo soy una mierda no es así yo le dedico mi vida a este juego para precisamente eso ser bueno y también es cierta parte de los speedrunners vienen a ver algo que es es increíblemente pues que lo ves y dices hostia esto es la es la leche sobre todo si llegáis a animar y demás y estáis viendo la maratón que suele pasar siempre todos los años que alguien ve la maratón y se acaba animando a hacer speedrun yo el consejo que mando siempre es el de que empecéis siempre por algún juego que os guste mucho porque es un juego que vais a dedicar tener que dedicarle tantas horas que como pilláis uno que no os atraiga demasiado y demás os va a acabar aburriendo entonces pillar uno que sea vuestro favorito imaginaos que superman 64 es vuestro juego favorito de toda la vida pues empezar por él ¿sabes? antes de empezar por otro más complicado me dice por el chat Dilo dedicas tu vida para que parezcamos unos mierda que bueno es básicamente uno le da por superación o porque tiene ambiciones realmente es mi es mi principal motivación y bueno no quiero hacerle sentir una vida para nadie y soy el primero que intenta que intenta ayudar a la gente a todo eso chicos pero bueno para nada para nada y bueno hay pregunta también que Penedi Percet te está cogiendo muchas cosas es que para pasarte este juego necesitas necesitas todas las jaulas liberar a todos los prisioneros para poder hacer para poder pasarte los juegos para hacer ¿cómo aprendes a hacer los glitches? pues muy sencillo en el espirro.com hay un apartado de foro donde la gente pone sus guías pone sus vídeos o pone todo ¿vale? y luego pues tenemos tenemos muchas cosas como los espirras ¿no? también para verlos y para aprender y los canales de cada uno para ir y preguntarle ¿vale? o sea que es es muy 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 importante pues el hecho de poder hacer eso ¿no? Comenta pues Char que o me bajo yo el micro o te suelto el tuyo que por lo visto hay bastante diferencia entre los dos a ver voy a intentar subírmelo un poquitín chicos a ver que tal ah bueno es que vale 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 creo que hay un problema aquí bastante bastante interesante y es que me está pillando el micro de la webcam no sé por qué cojones tío o sea yo tengo aquí yo tengo aquí un micro de una pasta tío ahora debería estar mejor a mí también me lo dijeron el otro día cuando me escucharon por el discord me dicen mírate el micrófono porque seguro que se te ha puesto el de la webcam yo para mí que ha tenido que ser algo así de la última actualización o algo así no sé las últimas actualizaciones están están jodiendo pasto el 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 de esto el asunto de las el asunto del OBS y todo me lo está me lo está me lo está jodiendo bastante tío está ya en la última fase de este este quinto mundo que es el de la cueva la fase que se acaba de pasar ahora por cierto la que hemos visto ahí como unos flotadores que por los que tenía que ir escalando para mí esa es la más difícil de todo el juego me encanta me encanta ver a alguien cuando se pasa con la facilidad porque es como joder que cabrón la de horas que yo le he podido dedicar a esa fase y como la supera sin despeinarse a ver si a ver si ahora se escucha un poquito más fuerte o así sí sí jodeo vamos no sé cómo te escuchan ahora lo demás pero yo desde luego sí que te escucho bastante más fuerte ahora que la gente me lo diga es que esto de la webcam me estaba jodiendo un poquito a ver si ahora está mejor ¿vale? ahora sí dicen por aquí ahora sí están diciendo por el chat ahora por fin vale vale pues está claro entonces era eso lo siento chicos lo siento la verdad que últimamente ando reiniciando bastante el ordenador y demás yo creo que ahora por no liarme no voy a formatear el ordenador pero creo que lo voy a formatear y ahora dicen que te lo bajes un poquito bueno a ver a ver que me lo baje un poquito ahora claro claro que puedo bajarlo tranquilos ahora me ha escuchado demasiado alto vale a ver si a ver si lo logramos a acertar ¿no? sobre todo porque oye mejor que pase esto ahora al principio de la maratón que queda todavía mucha y lo dejamos todo bien bien ajustadito ¿no? se está enfrentando contra Mr. Scopes que es el Scorpio este que veis aquí esta primera fase no le puede llegar a dañar en ningún momento lo único que tiene que hacer es golpearle en la cara para que vaya retrocediendo poco a poco y ahora ya pasa al combate ¿verdad? lo mal es que aquí mientras te va disparando mientras va golpeando el suelo para ir cargándose las plataformas entonces tienes que tener mucho cuidado porque si te caes a la lava te mata así o así es jodido es jodido la verdad tiene que ir trepando mientras por los aros aquí pues se contraponen como un nivel ya se lo ha pasado y ahora viene el combate de verdad contra este contra Mr. Scopes que bueno a pesar de ser el penúltimo el penúltimo boss del juego es relativamente fácil porque veis lo que está haciendo ahora es prácticamente lo que tiene que estar haciendo todo el rato la manera de cargárselo no tiene muchas más mecánicas por eso que os digo que es relativamente sencillo sí, pero aquí preguntan que si hay voces o sea, si hay voces si hay Spirons de 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 según que rondas o así y sobre todo también hay Spirons de como condición del lol y de todo la verdad que como bien se he dicho Spirons.com y hay un buscador y ahí podéis buscar lo que os dé la gana y si no existe podéis poner contacto con la comunidad y oye crear algo crear una categoría que vosotros creáis que realmente se pueda ¿no? se pueda hacer y la comunidad no va a tener ningún tipo de problema para para poder crear la categoría yo coincido mucho con lo que dice Bastion Elmo dice fuera de bromas dice uno piso a los creadores del Rayman dice para crear un juego de calidad y que perder con el tiempo es que es eso es que fíjate la cantidad de años que tiene el Rayman este concreto el primero que tiene 20 y el juego a mí me sigue maravillando tío o sea gráficamente el juego para mí sigue siendo una maravilla 20 años después esto es un juego que podríamos decir que envejece bastante bastante bien la verdad envejece bastante bien y por ahí dicen que Rayman fue creado por Ubisoft no lo parece con los fallos que tiene cómo ha cambiado el cuento esa gente que desarrolló que desarrolló Rayman seguramente se fue de la empresa seguramente se fue de la empresa pues sí porque ahora es algo bastante raro el encontrar un juego de Ubisoft que no tenga bugs que precisamente se llama Bugisoft la gente que la está ahí en plan de coña y bueno nos preguntan el World Record está en una hora y 12 minutos este hombre tiene su PB en una hora 13 así que creo que son muy poquitos segundos no recuerdo ahora pico de segundos vamos a mirar pero wow la verdad que están muy ajustados una hora 12 es el World Record que lo tiene Textera un belga y y para Glacum tiene una hora 13.06 o sea que sí pero en la 13 con eso así contarlo los tiempos de carga pues en la 13 es una hora 19 por eso no penséis ¿cómo se ha pasado el tiempo? bueno se ha pasado el tiempo relativamente claro o sea tiene que los tiempos por ejemplo para que os hagáis los tiempos con las cargas su mejor tiempo está en una hora 19 59 segundos luego usarías el loa de remover para quitarle todas las cargas y por pregunta que si Spivecheta le ha metido un tri pues le ha metido bastantes más que un try porque su pv está en una hora 18 minutos 55 segundos que está bastante bastante bien para Spivecheta que ya sabemos que es un grandísimo un grandísimo runner y que bueno que hace tiempo que no reunea pero estuvo ahí estuvo ahí estuvo ahí además es que Spivecheta reunea muchos juegos pero es un sobre todo y lo que pasa es que el gran runner de Rayman porque la mayoría de videojuegos que el reunea son precisamente eso son de Rayman porque yo le he visto a base de reunear este en uno también le he visto los últimos que han salido el Rayman bueno iba a decir que los últimos de salir pensé que decías a los juegos también hasta últimamente reuneando el Super Mario el Super Mario Odyssey para que os hagáis una idea que es un es un tipo bastante bastante activo bastante activo creo que ya viene ya el enfrentamiento final ahí está ya contra Mr. Dark que le ha robado el puño a Rayman no puede no puede atacar entonces bueno lo que tiene que ir haciendo mientras es esquivar todos sus ataques con estas magias que le irá lanzando no es demasiado complicado esta primera parte porque bueno lo veis aquí si lo haces con un poco de calma el de esquivar los ataques estos de fuego pues no es raro que te llegue a dañar le estaba viendo un poco aquí el perfil de Spy Villita y yo creo que le están metiendo bastante bastante hype a lo que viene siendo el Odyssey tiene el tercer terceros puestos cuartos puestos en el Odyssey antes de venir al IGDU estuvo dándole bastante calma o sea bastante cañón precisamente ha salido una noticia del Mario Odyssey hace unos días de que se ha convertido en el tercer juego más jugado de de Spirium.com que primero está el Locating of Time o el Mario 64 no sé uno de esos dos y el tercero se ha convertido en el Mario Odyssey o sea tú fíjate la cantidad de runners que tiene más de mil ¿sabes? más de mil personas que le han hecho el speedrun vaya tela que la verdad que la categoría del any percent o sea tú te pones a bajarla y ahora mismo la estoy bajando ¿vale? y la mao o sea vamos a ver que hay ojo os voy a decir ahora hay 1150 personas que le han hecho un run a el el Mario Odyssey chicos y listo se acabó bueno tenemos un time aquí chicos venga esos clapas para para Glacom le hemos dado le hemos dado mucha caña y bueno la verdad que nada mal ¿eh? nada mal el tiempo para para Glacom al ser una al ser una maratón realmente se los ha aportado bastante bien una hora 19.59 segundos recordamos que tenía su pibí con tiempos de carga así que además por lo importante de tal manera es que nos ha pasado el estimado que eso es lo mejor ¿sabes? porque aquí cosas al jugar en directo y tal pues hombre normal que la gente no haga no haga pibís o World Records por lo general pero oye alegra mucho que por lo menos no se pasen de estimado que eso es lo importante no, no desde luego la verdad que ha sido una 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 grandísima run creo que va a estar va a estar de contento ahora está dando sus shoutouts a mí de luego me ha gustado mucho lo ha hecho muy bien el tío a ver ¿qué a quién dice? me preguntan ¿qué significa jugar con tiempos de carga? pues lo que explicamos antes que por ejemplo en el Rayman este cada vez que te pasas una fase el juego tiene que cargar la siguiente pantalla entonces tarda ahí como a lo mejor 5 segundos así en cargar cada pantalla entonces bueno como son bastantes tiempos de carga los que hay durante todo el juego por eso sé que en este caso en concreto en el Rayman se tiene en cuenta lo que es el tiempo sin cargas y el tiempo con cargas porque en total a lo mejor el tiempo puede llegar a aumentar entre 6 o 7 minutos de diferencia claro los tiempos de cargas es cuando decimos que es con tiempos de carga decimos que es el jamón entero y sin tiempos de carga pues bueno ya has quitado el hueso y ya te queda todo lo bueno todo lo que te puedes comer pues en los juegos se suele se suele quitar el tiempo de carga y bueno pues un aplauso muy grande para el señor Glacum que lo ha hecho lo ha hecho en verdad y ahora viene pues un juego vamos a decir que es